Hola, nosotros somos Jorge y Rolando y les vamos a tocar un tema de nuestra autoría que se llama Tentación, esperamos que les guste. Solas, como si nos cantara el mar, ya así fue, como me acerqué, no tenía nada que perder, te miré, recuperé la fe, nada me podía detener, revolcados en la arena, bajo la luna llena, solamente tú y yo, te testigo las estrellas, tú encima de mis piernas me encendiste el corazón, al ritmo de la noche, sin que nadie lo note, hacemos un castillo de pasión, subí baja la marea y tu cuerpo lo meneas, baby, caí en la tentación, Tentación, tentación Y así fue como me acerqué, no tenía nada que ver Te miré, recuperé la fe, nada me podía detener Revolcados en la arena, bajo la luna llena, solamente tú y yo Detestigo las estrellas, encima de mis piernas me encendiste el corazón Al ritmo de la noche, sin que nadie lo note, hacemos un castillo de pasión Subí y baja la marea y tu cuerpo lo meneas, baby, caí en la tentación Revolcados en la arena, bajo la luna llena, solamente tú y yo Detestigo las estrellas, encima de mis piernas me encendiste el corazón Al ritmo de la noche, sin que nadie lo note, hacemos un castillo de pasión Subí y baja la marea y tu cuerpo lo meneas, baby, caí en la tentación Revolcados en la arena, bajo la luna llena, solamente tú y yo Detestigo las estrellas, encima de mis piernas me encendiste el corazón Al ritmo de la noche, sin que nadie lo note, hacemos un castillo de pasión Subí y baja la marea y tu cuerpo lo meneas, baby, caí en la tentación Tentación